Hola bitumeros, hoy vamos a hablar de lo que es TON, acrónimo de The Open Network. ¡Empezamos! Uno de los proyectos que mayor esperanza ha traído al mundo cripto ha sido TON, acrónimo de The Open Network. Esta blockchain diseñada por los creadores de Telegram, los hermanos Durop, promete estar muy por encima del resto en cuanto a escalabilidad e interoperabilidad, y lleva asociada el token TON, utilizado para operar dentro de ella. Sin embargo, sus comienzos fueron complicados. La idea del proyecto era revolucionar y masificar los sistemas de pago cripto, al integrar un potente sistema de pagos cripto a Telegram. De esta manera, más de 500 millones de personas podrían hacer uso del token, originalmente llamado GRAM. Una venta privada de 2.000 millones de dólares de una empresa china auguraba un éxito rotundo en la fase pública. Y así ocurrió. En poco tiempo recaudaron 1.700 millones de dólares con el supuesto visto bueno de la SEC, el órgano regulatorio de Estados Unidos. Pero el 11 de octubre de 2019, la SEC intervino pidiendo que Telegram restringiera temporalmente la distribución de tokens. Y el 12 de mayo de 2020, tras una dura pelea judicial, Pavel Durop anunció el fin de la participación activa de Telegram en TON. Con ello, iniciaría el proceso de devolución del dinero que se extendió hasta 2021 y que le costaría a Telegram unos 1.000 millones de dólares en deudas que se saldarían para el 2026. Sin embargo, Durop se había adelantado a todo esto y había desarrollado TON como un proyecto de software libre. Así que la comunidad de usuarios empezó a desarrollarlo de manera independiente. Así comenzó el proyecto que usaría la tecnología disponible de TON desarrollada hasta el momento y hasta hoy en día, donde más de 40 desarrolladores independientes trabajan en las funcionalidades de TON y su blockchain. Algunas de ellas son Pago de gas por las transacciones de pago y de interacción con smart contracts Posibilidad para realizar operaciones cross-chain nativas dentro de la red El pago en el acceso a los recursos de la propia red TON como el sistema de almacenamiento descentralizado TON Storage o el servicio de DNS, TONs DNS El despliegue de nuevos nodos de staking para la master chain o para las work chains y sharding chains También se usa para la gobernanza descentralizada del protocolo. TON es sin duda un grandioso proyecto con capacidades únicas que lo colocan al nivel de grandes proyectos como Ethereum, Polkadot o Cardano. La comunidad lo ha colocado en una posición relevante. Planea completar el desarrollo de sus principales herramientas durante este 2022. Con desarrolladores dispuestos y una comunidad creciente, TON va camino de convertirse en uno de los proyectos blockchain con más futuro de todo el panorama cripto. Con esto nos despedimos por hoy. Si te ha gustado el vídeo dale al like, suscríbete al canal y dale a la campanita para estar informado de nuestras novedades. Si quieres profundizar sobre este tema, visita el artículo en Bit2Me Academy. Te dejamos el enlace en la descripción. Hasta la próxima.